kan yaman será invitado al festival de san remo 2021 kan yaman será uno de los invitados del próximo festival de san remo esto es lo que ha aprendido adn kronos según el cual el actor turco subirá al escenario del ariston en una de las cinco noches programadas para el festival de canto más famoso de italia el intérprete de daydreamer parece haber sido muy deseado por amadeus según lo aprendido de adn kronos parece que entre los invitados que pisarán el escenario del ariston en el próximo festival de san remo está can yaman el actor turco protagonista de exitosas series de televisión como daydreamer y bittersweets que en poco tiempo logró conquistar hordas de fanáticos parece haber sido muy deseado por el director artístico del evento o amadeus que poco a poco va desvelando el largo resumen de los invitados que estarán presentes en esta octogésima primera edición del festival de la canción italiana el momento dorado de can yaman no sólo protagonista en el papel de sandokan en una ficción que lo verá junto a luca argentero sino que la popularidad de can yaman le ha llevado a ser elegido como uno de los invitados que asistirá a una de las cinco veladas programadas para esta edición del festival de san remo la noticia fue revelada por adn kronos en un momento en que el nombre del actor turco destaja en las páginas de nuestro cotilleo local ya que desde hace semanas se rumorea un frirteo entre la joven de 31 años y dileta leota habría varias pistas que confirmarían el enlace nacido a través de las redes sociales pero los directamente involucrados han dejado comentarios bastante vagos y despectivos tratando de no dar lugar a chismes y el actor también se ha ido de las redes sociales las noticias sobre el festival de san remo mientras tanto la confirmación de las fechas del festival llegó recién ayer por la noche lunes 18 de enero cuando se declaró que el evento se realizará del 2 al 6 de marzo fecha ya hipotetizada el año pasado y también habrá público esta última aclaración es la auténtica noticia ya que para la presencia del público en el salón estamos trabajando en protocolos especiales que te permitan vivir el espectáculo de forma segura y cumplir con toda la normativa anticovid no se puede hacer un san remo sin público ya lo había anticipado amadeus incluso antes de que se hablara de la organización del festival y parece que el director de ray uno y todo el equipo que se encarga de la puesta en escena del evento no se ha inmutado al respecto todavía hay muchas incertidumbres pero además este año italia no renunciará al evento más importante de la televisión gracias por ver no 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 no